Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de convocatorias en México. Nuevamente les doy la cordial bienvenida y como siempre es un placer estar aquí en la voz de este canal de YouTube para informarles lo siguiente. Ustedes son nuestra prioridad y día a día seguiremos trabajando para brindarles la información de suma importancia que deben de saber. Siempre siendo breves y precisos ante lo que compartimos. Somos un canal informativo solamente. En esta ocasión quiero hablarte sobre el orden de pago como medio de pago en la hora de agendar una cita de las becas Benito Juárez. Prestar mucha atención a esto porque vamos a hablar sobre esto de agendar una cita. La mera verdad ha sido un poco fastidioso y estresante esta etapa de pagos porque no hay notificaciones en cuanto a los problemas que ha habido en las páginas oficiales para checar el estatus, para realizar citas. Entonces, pues sinceramente los comprendo. Pero para eso estamos nosotros, para poder aclarar este tipo de dudas. Así que en esta ocasión hablaremos sobre lo de agendar una cita sobre la beca Benito Juárez y la orden de pago como medio de pago. Así que prestan mucha atención, amigos beneficiarios y beneficiarias de la beca Benito Juárez. Tenemos buenas noticias para ustedes y sus compañeros ya que el periodo de atención de oficinas se extiende hasta el martes 20 de diciembre. ¿Qué puedo realizar en estas fechas? Te comentamos que puedes solicitar una orden de pago y obtener tu apoyo y muchas opciones más. Becario y becario de media superior. El sistema de citas ya se encuentra abierto. Podrás realizar los siguientes trámites. Estos son los trámites que se realizan. Incorporación como nueva becario a becario. Podrás ejecutar este trámite si aún no has acudido a una de las oficinas para integrar tu expediente, el cual servirá para avalar que te encuentres actualmente estudiando. El siguiente trámite es recibir su medio de pago. Puedes elegir este trámite si recibes tu apoyo a través de una orden de pago del Banco Azteca para asegurarte puedes ingresar al buscador de estatus. También actualización de datos o recuperación de acceso a aplicación Azteca. Selecciona esta opción si con alguna vez has cobrado por medio de la aplicación Bienestar Azteca si tienes problemas con cualquiera de los siguientes temas. Olvidaste tu usuario o contraseña, tu número de celular, es distinto al que proporcionaste y no recuerdas tu clave de seguridad. Eso sería lo que podrías actualizar. Pasamos al reporte de cobro no reconocido. Elige esta opción si no reconoces un cobro de las siguientes modalidades. Orden de pago, transferencia electrónica por medio de la aplicación Bienestar Azteca, pago en efectivo en sede operativa temporal, transferencia a tu cuenta bancaria o al igual que también quejas, denuncias o inconformidad. Esta opción es para aquellas personas que deseen realizar una queja, denuncia o inconformidad de manera presencial. Y para poder ejecutar el trámite es necesario que agendes una cita en la plataforma. Miren, muchos usuarios, estudiantes también han tenido problemas con esto que justamente estoy presentando aquí. Esto es algo normal. Sinceramente no tengo una respuesta concreta como para decirles por qué pasa esto. Pero a mi criterio, a mi opinión, punto de vista, es que la página se encuentra tal como lo dice aquí. Pronto podrás acceder a nuestro buscador. Gracias por tu paciencia. Se encuentra ya sea en mantenimiento o en desarrollo, porque como son bastantes los estudiantes que desean agendar una cita, pues esto se llega a saturar. La otra opción es que para agendar una cita o realizar, bueno, para agendar una cita solamente son los días domingos. Pero el buscador de estatus hasta la fecha no había tenido problemas hasta apenas estos días. El buscador de estatus estuvo disponible durante muchos, durante meses. Así que esperemos que pronto den alguna novedad o que puedan solucionar este problema. Pero les comento, no siempre, no siempre se encuentra así, como lo estamos viendo aquí en pantalla. O sea, tú puedes entrar quizás en media hora, en una hora y la puedes encontrar disponible. Y nuevamente puedes volver a entrar y la encuentras otra vez así. O sea, no hay como tal una respuesta exacta que decirles. Pero pues nosotros, como le estamos dando seguimiento a esto, por ello es que me tomo los atributos de decirles esto porque hemos accedido. Y nosotros pues estamos entrando constantemente porque por medio de ahí, obviamente, podemos aclararles este tipo de dudas. Así que estudiante, si tú puedes acceder más tarde, chécalo. Verás que puedas correr con la suerte y que puedas encontrar el buscador de estatus disponibles. Así que también, algo muy importante que debes de saber es que si ya no eres becario o becario, pero al ingresar el buscador de estatus, ves que tienes becas pendientes por cobrar, puedes agendar una cita para recibirlas. ¿De acuerdo? Así que cuídate mucho y me dio mucho brindarte, mucho gusto brindarte ese tipo de información. Siempre quedamos al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.